Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Vázquez Fernández. Silencio. Señor consejero, sea honesto, sea honesto con las 150 personas, más de 150 personas del servicio del 1-1 de Castilla y León y con los representantes del comité de empresa que hoy aquí nos acompaña, con Ana y con Alicia, a quienes usted pregatiza, precariza en sus condiciones de trabajo día a día y que lo hacen tan mal que, desgraciadamente, después de medio año, se encuentra la empresa en concurso de acreedores. Usted, meses antes del inicio de la pandemia, se comprometió aquí, en esta Cámara, con los hombres y con las mujeres del 1-1-2, literalmente, a la máxima defensa de lo que la ley le permitiera de sus derechos y de sus intereses, que lo haría sin ninguna duda, sentenció y le creyeron. Vaya si le creyeron que hasta les ilusionó. Calificó este servicio esencial como garantía de los ciudadanos de Castilla y de León ante situaciones de dificultad, servicio que no admite ni un fallo ni una fisura. ¿Qué siente la Junta ante estos compañeros y compañeras del 1-1-2 cuya responsabilidad no admite fallo alguno? ¿Qué consideración tiene la Junta con el servicio del 1-1-2 de Castilla y León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, yo creo que lo importante no es una consideración que tenga la Junta sobre ese servicio y sobre su eficacia, sino la consideración que tienen los ciudadanos. Son los usuarios, son los destinatarios de ese servicio. Y mire, la consideración de los ciudadanos sobre este servicio es extraordinaria. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Vázquez Fernández. No, señoría. Eso es la valoración que tienen los ciudadanos, que es extraordinaria. La consideración es la que ustedes no tienen para con ellos y con ellas, a los que, desgraciadamente, desprecian. Hasta el punto que, más de 20 años después de la puesta en marcha de este servicio, ni siquiera les consideran la antigüedad. Hasta el punto de que abusa de esos hombres y mujeres eficaces que movilizan a nuestros servicios de emergencias y ni tan siquiera les garantiza la subrogación contractual. La Junta arriesga de la seguridad de todos nosotros durante los fines de semana y durante también los veranos, cuando casi sin personal, porque hay que pagar los suplementos correspondientes, cuando más llamadas hay, cuando hay incendios o cuando hay olas de calor. Y es que la Junta, desgraciadamente, maltrata a estos grandes profesionales por falta de control sobre las empresas. Y es que, señoría, se empecina en privatizar, despreciando a cambio de precio, desgraciadamente, y sin garantizar ni mucho menos aquellos derechos que se comprometió hace aquí, no más de un año y medio, a defender. Porque, claro, la ley le permite, fíjese, la ley le permite valorar la subrogación, la ley le permite penalizar el incumplimiento con elevadas multas, la ley le permite también garantizar unas condiciones dignas en su zona de empleo, que al menos tengan baldosines en el cuarto de baño, que tengan luz en el comedor, que tengan las ventanas en los huecos o que tengan, sin más, cuestiones tan perentorias como las cortinas limpias y no se caigan las cortinas de allá donde trabajan. Pero es que, fíjese, el día 15 de agosto, el 15 de agosto, la impresora del centro llevaba más de dos meses y medio sin funcionar y tuvo que venir un funcionario de la Junta a arreglarla. ¿Saben para qué? Para mandar los faxes del incendio de Navadacruz. Y, claro, que la ley permite. La ley permite y exige a la Junta no consentir que la adjudicataria lleve meses sin pagar la cotización de estos trabajadores. Y también le permite mediar ante la Administración concursal que no les recibe, para, al menos, poder informar a estos trabajadores. Vamos a ver si nos callamos y respetamos a los horarios. Y es cierto que, si esta es la realidad y eso lo permite la ley, no encontramos razón alguna para que haya faltado a su palabra. Y, señoría, nos relata un mundo inexistente que, desgraciadamente, pretende compensar con el pago ante la prensa de una realidad que no existe. Y sepa que el 112 será prestado por empleo público. Pero, mientras, por favor, le suplicamos que hoy, ante esta plantilla, que se entrega cuidándonos y a la que tiene desmotivada, desilusionada y también desencantada y desconfiada, cuídeles. Mire, tiene la consignación... Señor Vázquez, tiene que ir terminando ya. Gracias. Tiene la consignación. Garanticen los pliegos de condiciones, sus derechos, esas condiciones dignas, esa valoración sincera, ese control y cumpla su palabra. Ahora, subrogue, garantice la antigüedad, hágalo por ellos, cuídeles como ellos nos cuidan al menos. Muchas gracias, señoría, porque sé que lo va a intentar por todos los medios. Lo tiene que hacer. Gracias, señoría. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, asistimos una vez más a un sistema de preguntas y de control parlamentario en el que vale la confusión. Mezclamos un poco todo, damos unas palabras grandioscuentes, utilizando una escenografía que pueda ser llamativa, pero es que la realidad es la realidad. Usted defiende una cosa y la contraria. Nada y guarda la ropa. Va a misa y repica. No puede ser. No puede ser que usted venga diciendo servicio público prestado por funcionarios públicos, que es lo que defiende, y ahora dice que estos señores son maravillosos. ¿En qué quedamos? ¿Estos señores son maravillosos o es que son maravillosos si fueran funcionarios públicos? Aclárese, señor Vázquez. Aclárese. Aclárese. En todo están permanentemente insistiendo en defender al personal de las brigadas cuadrillas de incendios. ¡Qué buenos son! Pero hágalos usted público, porque estos señores no son profesionales. No, estos señores son tan profesionales como los funcionarios públicos. Y a ustedes les denostan permanentemente. Y a la vez pretenden venir a defenderles. No hay quien les entienda. Segundo mantra de ustedes. Ustedes tienen una confusión. O sea, ustedes pretenden que la Administración, en unas relaciones entre empresa y trabajadores, en una empresa que entra en concurso no creo que sea por la Administración, con una Administración concursal nosotros manejemos todos. Al juez del concurso, manejemos a las empresas, a los sindicatos y a la negociación colectiva. Esa es su forma de trabajar, esa es la intervención de la izquierda en las estructuras del Estado. Eso no es el respeto al funcionamiento de las instituciones y de las figuras, señoría. Nosotros somos absolutamente respetuosos con el funcionamiento de las instituciones y el convenio colectivo lo negocian los sindicatos y los trabajadores. Y ahí les prestamos todo el apoyo. Me he reunido con estos señores, con los sindicatos, con su representación y hemos comprometido esfuerzos económicos para la mejora de las condiciones. Pero las relaciones laborales son entre empresa y sindicatos y ahí no nos podemos meter más de lo que nos metemos respetando, desde luego, las formas. Y, hombre, lo de la Administración concursal ya es terrible. Que usted achaque algo a la Junta respecto a la Administración concursal, respecto al concurso de la empresa, es inadmisible. Nosotros lo que hacemos, señoría, es unos pliegos de licitación profesionales al máximo de los derechos sindicales, por supuesto trasladando los convenios colectivos y las mejoras que nosotros incluso colaboramos a que sean efectivas. Y ahí hay 23,4 millones en los tres contratos que tenemos en juego, donde queremos que se garantice la subrogación y todas las mejores garantías de trabajo para estos trabajadores. Y, mire, un 99,6% de los ciudadanos valoran de forma extraordinaria su función por algo será. Muchas gracias. Gracias.